¿A qué opción que tiene? ¿La va a aprovechar? ¡Y entra! ¡Gol! Para que le agrada con él, su nombre es un goleador de raza, Handric para él. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido, como para no ser la figura. Figura indiscutible, el hombre del partido.